del Partido Popular, de Ciudadanos y de Vox, es a quienes se levantan cada día para abrir las persianas de sus establecimientos, a quienes están diciendo que no, a quienes arrancan cada día el motor de su automóvil, a quienes encienden la luz de sus empresas y de sus hogares, a quienes se desviven en el campo andaluz, extremeño y español, es a toda esa gente a la que están diciendo que no, señorías del Partido Popular. Eso es lo que están haciendo hoy, en esta sesión del Congreso de los Diputados. Sí, señorías, eso es lo que están haciendo. Y en estas circunstancias, ¿qué propone el Partido Popular? Bajar impuestos, reducir la deuda, aumentar las ayudas, no tocar los servicios públicos. Todo esto a la vez, señorías del Partido Popular, y encima se ríen de los españoles con sus propuestas. ¿Pero qué hizo el Partido Popular? ¿Qué hizo el Partido Popular cuando gobernaba este país? Todo lo contrario, subieron todos los impuestos, recortaron los servicios públicos, la educación, la dependencia, las políticas sociales, las pensiones, recortaron a la gente que más necesitaba de la política. Eso es lo que hizo el Partido Popular. Esa es la realidad. Y ahora les decimos que no. Por cierto, no vamos a permitir que vuelvan a recortar las pensiones. Y por eso ya es ley en este país que se actualicen con el IPC y con el coste de la vida para que nunca más los pensionistas paguen las políticas del Partido Popular. Eso es lo que está votando esta Cámara. Eso es lo que los españoles tienen que saber. Por eso les digo, señorías, que se lo piensen. Todavía están a tiempo. No vuelvan a fallar a España. De eso se trata. No vuelvan a fallarles. Piénsenlo, señorías del Partido Popular. Y voten por los españoles. Muchas gracias. Gracias, señor Casares.